Hola, estimados, recordados y queridos estudiantes, les saluda muy cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia que será a cargo del curso para este año 2021, esperando que todos se encuentren perfectamente bien de salud, en unión de sus padres, seres queridos y fortalecidos en afrontar este año 2021 en la difícil coyuntura que estamos viviendo que la pandemia de la COVID-19 que aún persiste en el mundo entero azotando con muchas muertes y contagios. Estamos esperando que todos sigan cuidándose, que todos sigan manteniendo las normas de bioseguridad que son fundamentales para mantener nuestra salud íntegra, especialmente en esos tiempos difíciles que hay nuevas cepas y que están generando mucho daño, tristeza y muertes en el mundo entero. Bien, el día de hoy iniciamos un curso que es muy interesante y que nos va a permitir conocer de una u otra manera lo que somos hoy en día. Estamos hablando de la historia, la historia que se construye o se ha construido desde las épocas muy antiguas de la aparición del hombre hasta la actualidad, porque el hombre hasta ahora sigue haciendo historia. La fabricación, por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna de Sinopharm, de Pfizer y otras más que están tratando de luchar contra la pandemia de la COVID-19 está registrado ya en la historia mundial. Esta pandemia que empezó en diciembre del 2019 en Wuhan también ha escrito páginas de la historia mundial. Entonces, por ello es importante y muy necesario conocer la historia. La historia nos va a permitir de una u otra manera saber de adónde venimos, quiénes son nuestros antecesores, cuál es la importancia de nuestra cultura, la importancia de lo que somos. Por ello es que la historia tiene ese campo tan hermoso, tan amplio de poder nutrirnos con sus conocimientos. Para ello vamos a explicar más profundamente lo que es la historia. Bien, la historia se ha considerado que es una ciencia de carácter social. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando dice ciencia social, porque se refiere a la intervención del hombre, del ser humano. Porque recordemos que la historia empieza a existir desde la aparición del hombre. El hombre que va a ser el protagonista principal que va a transformar todas esas herramientas que le brindan la naturaleza y las va a convertir en lo que son utensilios importantes para poder subsistir inicialmente en un mundo tan difícil y tan agreste como se dio en la era primitiva. Hoy en día el hombre sigue transformando esos recursos, esa riqueza natural, pero la transforma utilizando nuevas tecnologías más avanzadas que le permite tener nuevos descubrimientos. Entonces la ciencia se dedica justamente a eso, al estudio de todos los hechos más importantes y significativos que el hombre ha realizado en el pasado, pero de manera ordenada y cronológica. Bueno, ¿qué significa eso? No podríamos hablar primero de la época republicana sin haber hablado anteriormente de la era primitiva. Es una secuencia. Así como nosotros nacemos, desarrollamos y luego morimos, igual es la historia. Tiene un proceso evolutivo. Entonces, en ese proceso evolutivo hay muchas etapas importantes que la historia nos permite conocer. Pero, ojo, la historia lo que hace es hablar de esos hechos más importantes, de los más significativos. Si tomamos un siglo, por ejemplo, el siglo XIX en el Perú, hechos importantes que se van a dar en el siglo XIX para el Perú, por ejemplo, va a ser la independencia del Perú. Pero, previo a la independencia, vamos a tener la batalla, diferentes combates que van a ser parte, o guerras o batallas que van a ser parte de la construcción de este acontecimiento importante que es la independencia del Perú. Entonces, a eso se aboca la historia, a tener un estudio significativo de los hechos más trascendentes e importantes de la historia. Ahora, la historia como ciencia, ¿qué nos permite? Nos permite tres aspectos importantes. Conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos hacia un futuro. Si nosotros conocemos el pasado, nos vamos a nutrir de conocimientos que van a ser la base, los pilares de un concepto general que me va a permitir entender lo que soy hoy en día. Si yo digo yo soy un mestizo, es porque soy el producto de la fusión de varias razas que llegaron al Perú con el periodo de la conquista y la colonización. Inicialmente llegaron españoles, posteriormente llegaron ingleses, franceses, africanos, chinos. Entonces, toda esa mixtura racial es lo que nos ha permitido dar el nombre de lo que somos hoy en día, mestizos. Algunos, algunos tenemos un linaje racial muy ligado al afro peruano, descendencia africana, otros casi oriundos nativos de nuestro país y otros influencia extranjera. Entonces, hasta ahí llegamos al segundo paso, entender el presente y proyectarnos a un futuro. Al saber que fuimos conquistados violentamente por un pequeño grupo de españoles y que cambió rotundamente el destino de un gran imperio que fueron los incas, va a permitir conocer y darnos cuenta de que caímos fácilmente solo por ideologías religiosas. Que se manejaban en la antigüedad y fuimos empoderados por un imperio europeo que trastocó todas nuestras raíces culturales. Entonces, eso nos permite entender que no podríamos volver a cometer los mismos errores del pasado. Para eso nos sirve la historia. La historia como ciencia también tiene diferentes componentes. Pero van a haber componentes que son considerados básicamente los más importantes. Tenemos en primer orden el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Va a ser el hombre. En este caso, el protagonista principal. Va a ser el artífice, digamos así, de toda esta gran ciencia. Porque es el que va a transformar, es el que va a crear, es el que va a dejar a través de sus acciones, huellas importantes para el estudio de los investigadores de la historia. Arqueólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos. Hay que recordar que el hombre o mujer también, por si acaso, no solamente se basa en un género que es masculino, sino hombre en términos generales ambiguo. Pero, digamos así, varones o mujeres que han dejado legados históricos. La señora Tecao, por ejemplo, Micaela Bastidas, entre otras mujeres importantes del Perú. Al igual tenemos al señor de Cipán, Miguel Grau, Francisco Pizarro, Pachacútec, diferentes, diferentes personajes que a través de sus acciones o de sus restos arqueológicos han podido ser posible la investigación y la construcción de una historia. Para la reconstrucción, justamente, de esta historia del pasado, porque muchas veces solamente hay evidencias simples como huesos, cerámios, como son construcciones, eso está sujeto al segundo punto o al segundo componente que son los métodos. ¿Y qué son los métodos? Son las diferentes estrategias técnicas que utilizan los investigadores, llamas historiadores, arqueólogos, para poder reconstruir el pasado. El encontrar una piedra, que para nosotros podría ser un simple objeto, es sinónimo de qué? De la creación de un instrumento, de una herramienta, que para esa época pudo ser un cuchillo, pudo ser un hacha, pudo ser un arma para poder defenderse. Y que, gracias a la investigación, a los diversos métodos, como son, por ejemplo, el carbono 14, el método estratigráfico, la termoluminiscencia, la aceleración de la cerámica, entre otros, son los que van a permitir evidenciar la antigüedad, la, digamos, la función o la misión por la cual se creó este objeto. O cuáles fueron las causas y los motivos que generaron la decadencia de un gran imperio, la muerte de un gran emperador o de un gran guerrero. Son cosas que simplemente los métodos que utiliza el investigador les va a permitir llegar a ese conocimiento que va a estar luego representado en fuentes bibliográficas que son las que nosotros analizamos y nos sirven para nuestro conocimiento. El tercer componente es el objeto, que es el hecho histórico. ¿Qué es el hecho histórico? Su mismo nombre lo dice. Hecho es acción. Histórico en el pasado. Es toda acción, es todo acontecimiento, es todo suceso que se desarrolló en el pasado. Y por su importancia, por su jerarquía, hoy en día tiene una significación gracias al trabajo de la historia. Hechos históricos trascendentes en el mundo. Hay varios. La Revolución Francesa, por ejemplo. La independencia de los Estados Unidos, la invasión napoleónica de España, que son fechas y acontecimientos trascendentales que han marcado hitos de transformación mundial por su trascendencia. En la cual han caído poderes absolutistas, poderes que de una u otra manera manipulaban a la población de manera inhumana, explotándolos, maltratándolos y ejerciendo un poder que hacía daño al pueblo. No existía democracia y que gracias a esos acontecimientos representados por personajes importantes como Napoleón Bonaparte, por ejemplo, George Washington, son los que van de una u otra manera a cambiar el destino del mundo. Y que van a ser reconocidos como hechos históricos trascendentes. Para el Perú podemos mencionar la independencia, la independencia de nuestra nación, que este año celebramos el bicentenario, 200 años de independencia. Podríamos hablar del combate de Angamos, la batalla de Junín, la batalla de Agacucho, que van a poner fin en 1824 a ese proceso de dominio y, digamos así, explotación de nuestra cultura peruana-andina. Y que es importante mencionarlo porque de una u otra manera vamos a llegar a un estadio de libertad, de emancipación, entre comillas, digámoslo así. Pero ya no vamos a estar bajo el dominio de un monarca o rey, simplemente vamos a entrar a un proceso de la construcción de un momento nuevo para el Perú, que es la república. Bien, la historia también como ciencia necesita, necesita de fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son todos esos recursos, digamos así, herramientas, utensilios, armas, evidencias que van a permitir reconstruir el pasado. Y los vamos a calificar o clasificar, disculpen, entre materiales monumentales o arqueológicos, que está representado entre ruinas, ruinas abundantes que hay en el Perú, que es una riqueza cultural importantísima. Tenemos aquí en Piura, no más, tenemos el Palacete de Narihualat, perteneciente a la cultura Tayán. Tenemos Aypate, en Ayabaca, en la sierra, que van a ser vestigios incaicos y que mucha gente desconoce eso. Piura, para que ustedes sepan, perteneció a la parte del Chinchaysuyo, la parte norte del Tahuantinsuyo. Y fue parte de ese gran imperio incaico. Tenemos los tejidos que nos han dejado diversas culturas, como la cultura Lambayeque, Ocicán, la cultura Moche, la misma cultura Inca. Impresionantes trabajos con técnicas del telar que hasta ahora nos llaman la atención cómo fueron tan expertos para hacer unos tejidos tan hermosos sin tener una tecnología tan avanzada. Tenemos, por ejemplo, cerámios, que representaron de una u otra manera la vida diaria de lo que vivían diferentes culturas. Otras fuentes históricas tenemos las orales o tradicionales, representadas en narraciones, mitos, leyendas, costumbres, que de una u otra manera se van a transmitir de generación en generación. Y que van a evidenciar de una u otra manera parte de la historia de un pueblo, región o nación. Tenemos conocidas, por ejemplo, la leyenda de Manco Capi, Mama Ocho, la leyenda de los hermanos Sayar, que es un, de una u otra manera, carácter surreal, digamos así, que tratan de justificar la existencia de seres mitológicos que dieron origen a grandes naciones. Las fuentes escritas que van a estar representadas como, por ejemplo, jeroglíficos, petroglifos, papiros, cerámios, diarios, revistas, etc. Hoy en día en el Perú se sigue descubriendo nuevas evidencias de restos arqueológicos importantes que están representados, por ejemplo, en jeroglíficos que son inscripciones utilizando signos para tratar de transmitir un mensaje o información. Y así, petroglifos sobre piedras diferentes, diferentes tipos de escrituras que se han ido creando a través del tiempo. Tenemos también la historia como ciencia es muy amplia. Esta ciencia va a necesitar, de una u otra manera, de otras ciencias que van a permitir aliviar un poco su trabajo y tener un poco más de sustento en su investigación científica. Y se dividen en dos grandes grupos, lo que llamamos las ciencias cooperativas y las ciencias o disciplinas auxiliares. ¿En qué se diferencian? Hay una gran diferencia. Las ciencias cooperativas son todas aquellas que tienen un sustento científico, una autonomía científica y las disciplinas auxiliares son las que carecen de ello. Por ende, las ciencias cooperativas van a ser independientes de la historia. No van a depender, ellos van a ejercer su propia investigación, van a tener su propio diagnóstico, conclusión y eso lo van a compartir con la historia. Sin embargo, las ciencias o disciplinas auxiliares van a depender de la historia. Por eso que carecen, carecen de sustento científico y son dependientes de la historia. Tenemos aquí un gran listado de las cuales posteriormente vamos a explicar cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, en las ciencias cooperativas, la arqueología, la antropología, la paleontología. Tenemos la geografía, la sociología, la economía, la geología, etnografía, lingüística, matemáticas. Y en las disciplinas auxiliares, la cronología, diplomática, numismática, heráldica, paleografía, epigrafía, filatelia, bibliografía, genealogía y la papirología. Cada una de ellas tiene un campo de estudio específico. Por ejemplo, la arqueología es una ciencia que se encarga a estudiar todos los restos materiales de sociedades pasadas. La cronología, por ejemplo, las auxiliares, estudia el ordenamiento de los hechos en el tiempo. Viene de cronos. Hay una cronología absoluta y una cronología relativa. ¿Qué es la cronología absoluta? Es la que me permite determinar fechas exactas. Y la cronología relativa, fechas aproximadas. Ya en la clase presencial vamos a explicar cada una de ellas con más profundidad. Tenemos ahora, como decía, la historia es muy amplia y vamos a centrarnos en la historia del Perú. Por ende, es que tenemos una periodificación. ¿Qué es una periodificación? La periodificación viene de periodos. ¿Qué es un periodo? Un periodo, básicamente, es un laxus de tiempo que abarca muchos hechos históricos. En el Perú hay dos tipos de, se ha considerado dos tipos de periodificaciones importantes. Tenemos la tradicional, que está dividida entre épocas, pre-inca, inca, descubrimiento, conquista, virgenato, emancipación y república. Que podríamos decir, es la más acertada. Porque nos permite desglosar todo ese tiempo desde la era primitiva hasta la época republicana. Y tenemos la del hombre andino, en la cual se presenta una división de tres horizontes culturales y dos intermedios regionales. Que posteriormente también vamos a explicarlo más profundamente. Aquí les presento un cuadro en el cual van a poder evidenciar todos los momentos que están dentro de la purificación del Perú. La era primitiva, que va a ser consignada, básicamente, primitivo, los primeros pobladores del Perú. Que no van a formar grandes sociedades ni culturas. Sin embargo, en la era civilizada es donde sí vamos a encontrar las sociedades que van a ser constituidas, básicamente, por pueblos organizados. Tenemos el otro momento de la historia, que vamos a llamar el periodo colonial. Es cuando vamos a ser conquistados por este imperio europeo, que van a ser los españoles. Y que van a estar casi aproximadamente 300 años en nuestro territorio. Ya que ellos llegaron en el año de 1532 a conquistarnos. Y estuvieron hasta 1824 cuando fueron derrotados en la batalla de Ayacucho. Y por último tenemos el periodo republicano, que es el que estamos viviendo. La república se construye después de haber o que han ido nuestra independencia. Llámese así, desde 1827 hacia adelante. Pero, profesor, usted dijo 1824. Sí, lo que pasa es que entre 1824, cuando derrotamos a los españoles en la batalla de Ayacucho, luego va a haber un periodo, un periodo, un laxus de tiempo, hasta que se logra instituir a un solo gobernante en el Perú. Y de ahí empieza la república en el Perú. Que va a ser muy accidentada, por si acaso. Porque vamos a tener lo que vamos a llamar el famoso primer militarismo en el Perú. Después de haber obtenido nuestra dependencia del yugo español, vamos a pasar a manos de militares. Que lejos de hacer algo por el Perú de manera correcta, empezaron a buscar por sus intereses personales y dejar al Perú, de otra manera, en una situación bastante difícil. Pero esa es la historia de nuestro país, que poco a poco vamos a irla conociendo. Poco a poco vamos a irla desmenuzando, digamos así, y explicando parte por parte. Bien, ahora, importante mencionar que estos conocimientos que les he presentado, los vamos a ampliar masivamente en las clases que vamos a tener a partir del 15 de marzo. Les agradezco mucho por su atención. Espero que se encuentren muy bien en salud. Cuídense mucho y siempre cumplan con las medidas de bioseguridad. Respeten las normas establecidas por el Ejecutivo y los veo en nuestra clase. Cuídense mucho, nos vemos.